muy buenas familia me llamo álvaro navarrete soy dueño de electrodomésticos navarrete navarrete online y hoy os voy a hacer el primer unboxing del mundo del mundo mundial de lavadoras de acuerdo o sea vamos a desnudar esta lavadora siemens y la vamos a poner en marcha retirando los anclajes es decir cuando compras una máquina normalmente si tenéis un profesional que os la suba y retire la vieja no hay ningún problema pero si la compras vosotros la gente nos llama navarrete que me compré una lavadora y sale caminando de acuerdo entonces ese síntoma de que se ha puesto en marcha sin quitar los anclajes ostras me lo voy a cargar yo siempre digo es como arrancar el coche con el freno de mano puesto de acuerdo o navarrete resulta que he puesto la lavadora y se me ha llenado el agua por la cocina o en la galería porque el tubo de sabón estaba bien instalado o navarrete es que no hace mucho ruido y cojea porque no se han puesto bien las patitas de acuerdo entonces esos serían los tres síntomas de que la instalación y puesta en marcha de la lavadora no se ha hecho bien pues si no lo hace un profesional debéis tener en cuenta estos cuatro puntos por ejemplo bueno yo siempre lo que hago para abrir las lavadoras veis que la fábrica normalmente estampa el plástico por una especie de cicatriz pues es muy cómodo porque sin ningún tipo de de cuchillo haces así rápidamente rompes el precinto lo que hace nuestra gente cuando entregan al abrirla le quito el vestido y este mismo vestido nos sirve para guardar los embalajes que deben ir a su correspondiente reciclaje de acuerdo los puestos con el corcho de acuerdo tenemos ya la lavadora de acuerdos y entonces veis en la lavadora dentro está el tubo de entrada de agua de acuerdo y ahora por detrás si me acompañáis por aquí vale pues fundamentalmente el libro de instrucciones luego veis estas tapetas muy importante estas tapetas tienen una misión que ahora os explicaré entonces lo que se ha de hacer es ante todo leerse el manual de instrucciones como siempre para saber hacer las cosas bien vale como los alemanes de acuerdo con los españoles también lo leemos porque seguro que me diré alguien que no lo hacemos primero leerse el libro de instrucciones segundo aquí encontréis varias cosas vale entonces teníamos nuestra amiga la la entrada del agua es decir por aquí entra el agua limpia por ejemplo lo ponemos aquí la conectamos al agua limpia de acuerdo el agua limpia la ropa el agua limpia nuestro cuerpo por aquí entra el agua limpia y esta entrada va al grifo es muy importante que cuando va al grifo se ponga digamos perfectamente desde una gomita entonces si se pone deprisa y se pone rápido y se pone mal en boca torcida y entonces gotea por la gomita y nos llaman una parte es que me sale agua me pierde agua la lavadora va al servicio oficial y te cobra 40 pavos 40 euros por no poner bien la goma muy importante entra el agua limpia de acuerdo y por este tubo sale el agua sucia de acuerdo entre el agua limpia lava y por este por este tubo sea el agua sucia de acuerdo veis que aquí hay cuatro anclajes estos tornillos 1 2 3 4 su misión es sujetar el bombo para que durante el transporte no digamos no se rompa no sufra entonces lo que hay que hacer es con una llave normalmente de 10 una llave de tubo se puede hacer una llave inglesa pero con una llave inglesa te das golpes en los dedos estás más rato lo mejor es una llave de tubo del 10 del 11 del 12 depende fabricante y quitáis los digamos esta especie de tornillos que son unos espárragos tal que así en nadie no hay menos yo recomiendo siempre quitéis primero el de arriba luego el de abajo luego el de arriba y luego el de abajo de forma que el peso se va equilibrando y sufre menos y lo hacéis más rápido especialmente las chicas si no tenéis mucha fuerza en las muñecas de acuerdo bien ya hemos puesto el tubo de del agua de la entrada ya hemos quitado los cuatro anclajes ahora viene tapar estos agujeritos con estos botoncitos esto una vez quitáis el agujerito para que no entre polvo ni entre suciedad lo tapáis y lo dejáis herméticamente cubierto vale luego ponemos este tubo al desagüe de acuerdo este es otro de los problemas que habitualmente tenemos ves como es un tubo muy largo o bien va al desagüe que hay debajo del fregadero y lo embocáis con la brida o bien va al desagüe que es una especie de caño que en boca y lo metes pues en general yo siempre aconsejo pues un palmo un palo y medio si veis que cuesta entrar normalmente se corta se coge una navaja y se corta así en diagonal unos 45 grados sac lo cortas para que de alguna forma el tubo no esté moviéndose aleatoriamente y entonces ese movimiento lo que hace es va moviendo el tubo y llegas un día casi te esmecaches en la mar está todo lleno de agua y como tengas para que la has liado entonces muy importante dejar que digamos que si tenga una cierta flexibilidad pero pero no que vaya suelto entonces yo siempre recomiendo una cosa que me enseñó mi padre y turcuato a los cuales mando un beso bien fuerte lo cortas lo metes lo embocas y luego lo encintas con cinta americana y antes pones un poquitín de papel o cartones de forma que no salen los olores y el tubo ya queda bien prensado si así entonces ya no hay movimiento correcto entra el agua limpia sale el agua sucia los anclajes están quitados bien nos queda una última cosita ya para acabar entonces tenemos que a la lavadora la sacamos del corcho y hay que nivelar la veis las lavadoras como lógicamente el suelo no es siempre perpendicular a la base de la lavadora pues hay que poner los digamos las patitas bien puestas entonces ves si aquí me sigue ver nada veis estas patitas cada fabricante las tiene de una manera o de otras pues simplemente en función de la altura del suelo y las irregularidades que tenga pues se va ajustando para que no coger una vez está puesta se hace así y perfecto ya tenemos la lavadora de acuerdo ya la tenemos lo último que hacemos es enchufar vale para no tener ningún riesgo de seguridad ya tenemos la toma de agua entrada la salida encintada enchufamos y abrimos el grifo navarrete que no me va la lavadora ostras has abierto la llave de paso del agua ostras se me ha olvidado perfecto pues ya está vale yo creo que no me dejo nada más sí bueno si tenéis cualquier duda nos llamáis y si no está chupado es decir que si vuestra lavadora camina no es que sea una nueva funcionalidad sino que no habéis quitado los anclajes de acuerdo venga un beso bien fuerte hasta el próximo vídeo y por cierto que ver no siempre me lo dice acordaros de inscribiros al instagram ahí tenemos buenos consejos de acuerdo navarrete online un beso bien fuerte y y y y y y y